Para ingresar la prensa, aquí está. Buenas noches, en aquí ingresar. Por atrás, por atrás, por atrás. Por atrás, por atrás, por atrás. Por atrás, por atrás. Por atrás, por atrás. Por atrás, por atrás. 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 Podrán. Por atrás. Gracias. 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 respeto entre otros aspectos lamentable por cierto lo que viene sucediendo un saludo La Caca Santita 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal capitán Mela? ¿Cómo está? Muy buenas noches En un trabajo conjunto juntamente con los integrantes de Fiscalización RENTAS Policía Municipal Policía Nacional del Perú su Prefectura y los integrantes de seguridad ciudadana Sus palabras Así es Buenas noches un trabajo conjunto como siempre debe ser, con el apoyo de todas las autoridades, sobre todo de la policía, trabajando coordinadamente para contrarrestar en algo la falta de cuidado de los jóvenes. Han visto que en este local denominado el MISKI, más de 100 personas hacinadas totalmente, todos borrachos, toda gente joven. ¿Este operativo ha sido en coordinación con la municipalidad? La municipalidad, su prefectura, Policía Nacional de Perú, Comando COVID, fiscalización del municipio. Eso se tenía que hacer, siempre lo hemos hecho, pero hoy día se va a decomisar los enseres de este local. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir? El procedimiento de la policía municipal se encarga de decomisar los bienes y tiene que presentar la documentación correspondiente. Si no lo presenta, siga retenida las cosas, con el fin de que no lo vuelvan a reabrir. ¿Se tiene dato, información de a quién pertenecería y al local? Sí, eso lo tendría que dar el personal de rentas, de fiscalización. Ellos tienen todos los datos. En relación a las personas que están siendo conducidas a la comisaría, ¿cuál va a ser el procedimiento? El procedimiento de la policía es ponerles las papeletas repetidas. Está en pandemia y nada. ¿En caso de encontrarse menores de edad? En caso de encontrarse menores ya es una denuncia a nivel fiscal contra el local, contra el local, el propietario responsable. ¿Me indica sus datos, por favor? Una encima y otra abajo, ¿ya? ¿Datos, me indico? Bueno, esta intervención que hemos presenciado en la ciudad de Ticuán, y vamos a tratar de tener las palabras de su prefecto. Buenas noches. Es lamentable esta situación. Hemos encontrado más de 100 jóvenes, al parecer, que han estado libando en este resto bar, Miski. ¿Cuál sería, de repente, su manifestación en relación a este hecho? Sí, efectivamente. Muy buenas noches. La superfectura, comando COVID, siempre la labor de la policía resaltando también en otros serenazgos, el área de fiscalización. Autoridades en conjunto se han hecho este operativo, teniendo en cuenta que ya teníamos varias quejas acerca de este local, donde se ha encontrado hasta menores de edad libando licor. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir? Bueno, en este momento se está conduciendo a todas las personas que se les ha encontrado la comisaría para la papeleta correspondiente, y asimismo, el área de fiscalización, junto con los serenazgos, van a tener que proceder a retirar los bienes de este local, teniendo en cuenta que ya es por segunda o tercera vez que han recibido en esta falta. ¿Cuál sería el mensaje a la población canchina para poder evitar este tipo de hechos? De todas maneras, pedimos a la población, a los jóvenes más que todo, que reflexionen un poco. Efectivamente, nosotros como jóvenes no somos tan vulnerables como nuestros padres, o nuestros abuelos, o nuestros seres queridos que tenemos en la casa. A ellos podemos llevar el virus, y mañana más tarde estamos derramando lágrimas. ¿Se ha realizado esta intervención en varios locales esta noche, o específicamente en este? Sí, se ha realizado en cuatro locales, que está uno al frente, el Taita, el del costado, y acá también el Miski, ¿no? ¿En los otros locales han encontrado también personas, o solo en este local? Sí, de todas maneras, en algunos locales se ha encontrado personas, pero también estaban comiendo y todo, ¿no? Hemos sido un poco también flexible con ellos. Pero con los señores que han estado acá haciendo una fiesta nocturna, tenemos que estar también un poco drásticos. Gracias. Gracias. Ya vamos. Bueno, continuamos con esta promoción que es nuestra noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Buenas noches. Estamos realizando, bueno, acompañando en este operativo y de repente ya nos tendría información de los propietarios. En este caso, ¿han tenido las autorizaciones correspondientes para atender? Buenas noches. No, mira, fíjese cómo estoy transpirando. Este local es completamente nocivo para... Es atentar contra la salud. Fíjese cómo estoy. Estoy redactando el acta, pero sin embargo estoy transpirando. Imagínense los jóvenes a lo que se someten y luego llevan a las casas, ¿no? Y en las casas hay personas mayores de edad, personas vulnerables. Y entonces a veces los chicos no pensarán en esto, ¿no? Pero sin embargo inconscientemente lo hacen. ¿Por qué? Porque se han bebido, ¿no? Bebidas alcohólicas en exceso. Entonces, fíjese las cosas que nosotros estamos haciendo, estamos trabajando, señorita periodista. ¿Ya se tiene conocimiento de los propietarios, tal vez, para...? Sí, es de la familia Maita. Es lo que me acabas de decir. Anteriormente ya también ha sido notificado y cerrado. Pero no se han, o sea, se han zurrado, ¿no? No han venido a la municipalidad para poder regularizar con su trámite administrativo. Y es entender, el día de hoy estamos haciendo un cierre definitivo con el decomiso, con el comiso de los bienes materiales que ustedes pueden observar. Se han visto situaciones en las que algunos locales han sido cerrados definitivamente, sin embargo, los reabren con nuevas autorizaciones o con nuevos propietarios. ¿Va a ocurrir esto en este local? Bueno, yo no puedo, a ver, en este momento adelantarme, porque seguramente esto amerita a una sanción. Yo concluyo con el informe que voy a pasar con el registro de los antecedentes, pues está, ¿no es cierto?, pudiéndose obtener. Sin embargo, todo está sujeto a un trámite administrativo. Seguramente de esto habrá una opinión legal, del asesor legal, ¿no? Y entonces todo está sujeto a las normas municipales vigentes. Nos indican que han sido más de 150 personas en este pequeño local, entre ellos posiblemente menores de edad. Aproximadamente. No podría todavía en este momento precisar con exactitud si es que se encontró menores de edad. Es en ese sentido que todavía estamos a la espera de que la Policía Nacional del Perú nos tenga que responder si es que hubo o no hubo personas menores de edad para poderlo también yo considerar en el acta que estoy redactando. ¿Se han realizado estas intervenciones en otros locales esta noche o ha sido directamente en este local? No, sí se ha realizado también acá al local alterno que en ese lugar no hemos encontrado personas que estaban bebiendo. Solamente estaban comiendo su salchipapa, ¿no? Entonces, pero no ha sido así en la intervención. Pero aquí sí, excesivamente. No es solamente la primera vez. La anterior vez que vinimos también hubo esa cantidad de gente. Entonces, ya creo que eso ya parte también de la responsabilidad de los dueños de los establecimientos. Muchas gracias. Vamos a continuar con este recorrido que se ha realizado por parte de la policía y por parte de la policía. ¿Cómo es? ¿Hay menores de edad? ¿Puedo poder hacer el cierre del ciclo de este local? Realmente el ambiente es muy hacinado. Ustedes han sido testigos de la autoridad que está redactando el acta. Él ha manifestado de que efectivamente no pringan las condiciones y se dará el cierre definitivo de este local. Nos manifiestan también otros seguidores que deberían de ser intervenidos otros locales. Se encuentran en la Manuel Cayo Ceballos. Seguramente lo van a revisar. Y apelamos a la responsabilidad de cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento a que no concurramos a este tipo de locales pues estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros familiares. Vamos a todavía realizar un pequeño recorrido por aquí para poder despedirnos de ustedes recuerden que ya son más de las nueve de la noche y a esta hora es que se ha encontrado todavía a los jóvenes dentro de este local. ¿Cómo les manifestábamos que el peligro no solamente sería para un alcohólico, sino que este local no cuenta con las condiciones para poder de repente salir en un tema de emergencia? Porque por menos el hecho de una historia de Lima donde a inicios de la cuarentena se había encontrado a los jóvenes jugando después de la intervención de la policía y la desesperación de los jóvenes terminó con varias vidas. Estamos viendo en el periodo de intercambio que nos han mirado. ¿Qué vamos a hacer, por favor? ¿Nosotros queremos, por favor? ¿Qué más? ¿Cómo no van de ahí? Caballeros, sí. ¿Se han ido a hacer otro operativo, visto? Querían que vayan a sacar otro operativo, se han ido a la discoteca de la moneda y cae el ceballo. Se han ido ya. Se atende aquí a lo que no se fue ayer. Mami, ya. ¿Estás yo, por favor? Mami, ya. Mami, ya.